Mi nombre es Rosario Rolandi, estoy en el negocio de carros y en negocios por más de 20 años. Les voy a aconsejar como aconsejo a todos mis clientes y amigos. Por favor ponga un like si usted es tan amable por estos videos que con mucho gusto los hago para ayudarlos. Como les dije antes, no es momento para tomar ninguna decisión. Todavía. Les dije anteriormente que tengan tres meses de planes. Cómo van a pagar por casa, comida, carro y otros. Muy importante porque no se sabe cómo la economía va a estar funcionando. Por ese motivo, hay que saber qué dinero tenemos, de dónde vamos a sacar y qué se va a hacer. Si usted está trabajando en buena hora, me alegra mucho. Felicidades. Necesitamos, igual que usted y el resto de personas, necesitan saber porque no se sabe qué va a suceder en un momento en que todos estamos afectados. No importa el color, la raza, el idioma, todo el mundo está afectado en esto. No tenemos que no tener miedo, sino prepararnos. Y esto es muy interesante. Por eso, si usted tiene trabajo, en buena hora. Si usted tiene trabajo y sus horas fueron reducidas y pasa mucho, ¿puede usted aplicar para el unemployment, para el desempleo? Sí. Recuperar algo del dinero. Si usted es 1099, quiere que es una persona que trabaja para usted mismo, self-employee, ¿puede aplicar para unemployment, para desempleo? Sí, en cualquier estado. Yo vivo en el estado de Florida, estoy hablando por Florida. Sin embargo, usted puede aplicar. Ahora, en el estado de Florida, le van a dar 235 dólares a la semana. Casi mil dólares. Y realmente es uno de los estados que paga menos. A este punto es lo que es. Son casi mil dólares. Y el estado federal va a darle 600 dólares. Ahora, 600 dólares a la semana. El estado federal le va a estar dando 600 dólares a la semana por 13 semanas. Así usted se ha denegado de desempleo del estado. Los 235, en New York son 700. Depende del estado. Usted va a calificar para los 600 dólares. 600 dólares en un mes son 2,400 dólares, 2,400 dólares. Son 4,800, 4,800. Son como 7,000 y pico de dólares en buena hora. Tenga ese dinero. Ahora, mucha gente me dice, si tengo Tax ID o no tengo documentos, voy a poder recibir esto, no. En California, el estado de California está tratando de hacerlo. Y la próxima semana van a estar reuniéndose. Porque han dicho que están viendo la posibilidad que si no tengan documentos o tengan un Tax ID, pero están pagando taxes, porque yo sé que están pagando taxes, van a poder recibir una ayuda. Eso vamos a saber la próxima semana. Y vamos a saber que otros, otra ayuda. Todo este dinero, no se sienta mal en recibirlo, porque están poniendo dinero para que se siga funcionando la economía. Como son como unas ruedas. Una rueda gira, la otra gira, la otra gira. Entonces, vamos, el dinero circula. No quiero hacer este video tan largo, pero es muy importante porque hay dinero para que lo ayude. Por eso este país es maravilloso. Nos quieren ayudar para salir adelante. Usa el dinero. Guarde el dinero, guarde lo que necesita. Y ya veremos. Tres meses, plan para saber qué vamos a hacer. Ahora, hay Ares. Hace dos semanas, mucha gente recibió y en buena hora el stimulus check, los $1,200 dólares o $2,400 por familia, más $500 dólares por hijo, dependiendo del dinero que cada uno hace. En buena hora. Pero hay mucha gente que no lo ha recibido. En ese caso, usted va a irs.com, irs.gov. Ahí aprende español y va a obtener mi pago. Desde el día lunes ya lo han puesto mejor para que sea más. Inclusive yo ya fui y ya me dejaron poner la información de mi cuenta de ahorros, la cual la puse. Hoy día entré de nuevo. Ya lo tenían ahí. Todavía no me dicen que en día, pero están trabajando. Entonces da una tranquilidad de mente. De nuevo, mi nombre es Rosario Rolandi. Espero haberlo ayudado. Por favor, ponga su comentario si usted ya lo recibió. Ponga abajo porque gente quiere saber qué está haciendo y qué preguntas hay y si ya recibió los $600 dólares. Porque esta semana ya comenzaba la gente a recibir los $600 dólares, más el desempleo en el estado de Florida. Y si todavía no, cuándo lo hizo. Todos los comentarios es para ayudar a otra gente como usted. Todos estamos juntos en esto y todos vamos a salir juntos de esto. Es un momento temporario. De nuevo, mi nombre es Rosario Rolandi. Estoy en el negocio de carros por 20 años. Es un placer para mí atenderlos. Ponga un like. Rosie, the car lady. Gracias por su tiempo.